Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of our lives, right, right, yes, right. Harold, no sé qué crees que estás haciendo, señorita, disculpe, hola, un hombre blanco muerto en una caja, ni siquiera es un ataúd, no tiene ni tapa, no es más que una caja de madera vieja, ¿quién crees que va a meterse en un lío? Hazme un favor, intenta ser optimista. Uno no llega hasta aquí sin que las cosas empezaran hace mucho tiempo. Pues bien, dos soldados y una enfermera nos encontramos en... Amsterdam. Hicimos un pacto y juramos protegernos. Pasara lo que pasara. Nos encontramos en una situación en la que se nos acusa de haber matado a alguien, lo cual no es cierto. Woodman y usted huyeron del escenario. El asesino nos apuntaba. No hicimos nada. ¿Por qué está tan seguro de que fuimos nosotros? No hay mucha gente que encaje con la descripción de un médico, buscando su ojo en el suelo con su abogado negro. Universidad de Columbia. Necesitamos que alguien nos ayude a descubrir la verdad. Mi amigo fue asesinado por ver algo realmente monstruoso. Creo que todo esto ya empieza a venirnos un poco grande. Para libraros de esta vais a tener que seguirme. Apuñale a un tipo y golpea a una señora con un ladrillo una vez. ¿Qué? Es una larga historia, pero con vosotros será pan comido. Son tiempos peligrosos. Ten cuidado. Voy a hacer algo que podría costarme la vida. El cuco está en el nido y están a punto de atraparlo. El cuco. Esta es una de las mejores innovaciones de Zuri que elimina cualquier dolor. Los tipos como yo tenemos que recurrir al alcohol y a la morfina. Y puede generar adicción. ¡Qué rapidez! ¡Qué maravilla! I love to change this world. Thank you for watching one day more cinema music saving our life. Roger, Roger, Roger. And don't forget to share your videos with family and friends. ¡Gracias! ¡Gracias!